Puedes activar los subtítulos, pero se han eliminado los imperfectos de su juntivo. Al final del vídeo aparecerá el texto completo para que compruebes si has entendido bien. Esperará que cada día puede ser el más grande. Si no veré en ti a un hermano. Si no compitiera conmigo mismo. Si no escuchara mi corazón. Si no fuera importante cada victoria. Si no sintiera el empujón de la grada. Si no me exigiera más en cada carrera. Si no creyera en lo imposible. No seríamos este equipo. Equipo Repsolonda. La competición está en nuestro ADN. Gracias por ver el video.